muy buenas a todos y a todas hoy es el viernes un día laborable y lo he escogido precisamente para visitar uno de los mejores pueblos medievales de cataluña lo considero como una joya una preciosidad una perda de todos los pueblos medievales de esta comunidad y es el pueblo es el que creo que más turistas visitan los fines de semana precisamente este día que es un día laborable espero no encontrar tanta gente e enseñarles todo este pueblo en su esplendor pues vámonos bueno estamos en el parking que ahora de rupit y pruit es a donde hemos llegado y como podéis observar el parking está absolutamente vacío pero esto no es siempre porque los fines de semana aquí no hay donde caer la piedra así que si queréis aparcar bien o tenéis que venir muy temprano para poder aparcar en el parking porque dentro del pueblo no se puede o buscar otro sitio que está fuera del pueblo en el arcen o donde sea así que tomar la nota pues vamos a visitar el pueblo el parque que es muy barato son sólo tres euros por todo el día así que no hay problema para dejar el coche y disfrutar de todo el día completo no hay que tener prisa sobre todo en estos sitios la visita del pueblo empieza directamente desde el aparcamiento para los que han venido con los niños justo saliendo del parking al lado de un bonito río hay parque infantil donde se puede pasarlo bien con los pequeños pues la historia de este pueblo empieza desde la iglesia de san juan de fábricas y su castillo es cuando se mencionan por primera vez en el año 968 pero el nombre de rupit aparece hacia el siglo 12 es cuando empieza a ser poblado por las familias nobles de aquella época entre muchas curiosidades que posee este pueblo destaca un puente colgante y ahora vamos a pasar por él pues pasar por este puente es bastante interesante y divertido hay gente que hasta marea y tiene un poco de miedo porque el puente se mueve porque es un puente desde luego colgante como tiene que ser y hay gente que tiene un poco de respeto a esto pero las vistas son impresionantes también se puede pasar por debajo del puente bueno pasar no pero disfrutar de las vistas desde abajo y disfrutar un poco del río pues vamos a verlo pues esta parte me encanta que parece de la película de Shrek que seguramente hay algunos ogros aquí escondidos que vaya guapada pues esta parte me encanta que parece de la película de Shrek que seguramente hay algunos ogros aquí escondidos que vaya guapada como podéis observar en muchos hogares las puertas permanecen abiertas mostrando así la confianza de sus habitantes y encima de ellas aún se puede contemplar las escrituras con el año de la construcción de la casa el origen de la villa de rupit se encuentra en los alrededores del año 1000 año que fue construido el castillo de rupit que sustituyó al castillo de fábricas parece ser que la roca en latino rupas donde fue construido el castillo es la que da nombre al pueblo actualmente el castillo se encuentra en ruinas y no se puede visitar el actual municipio data de 1978 cuando pruid se agrega a rupit hay muchos lugares de interés para visitar como las tiendas típicas con los productos de la zona y recuerdos también hay muchísimas obras de arquitectura románica que aún se conservan su aspecto de origen podemos escoger si visitamos el pueblo entre la semana o un fin de semana si escogemos lo primero lo que podremos encontrar que algunos de los lugares permanecen cerrados hay coches de colección por aquí aún y nosotros ahora vamos a visitar una cascada y una ermita ahí está la ermita pero no tengo ganas de ir hasta allí pero de todos modos os la voy a enseñar bueno hasta la cascada la verdad es que no recuerdo muy bien pero creo que hay cuales 20 minutos andando, aunque supone que hay una hora y veinte, pues ya lo veremos. Seguimos el camino, bueno el sendero hacia la cascada, está muy bien indicado, hay escaleras hechas, barandillas puestas, las vistas son muy guapas. Y bueno, lo único inconveniente, que como hemos venido aquí al principio de diciembre, está el sendero lleno un poco de barro, pero es lo único, así que si venís por esta temporada, acordaos de poner el calzado adecuado, si queréis ir hasta la cascada, porque el sendero a menudo se pone así. Así que el calzado siempre de senderismo, el calzado de senderismo, si puede ser siempre de Coredex, aunque sale un poco más caro. Bueno, vamos hacia adelante. Si salimos un poco del sendero, por aquí, podemos luego disfrutar de una pequeña cascada del río, que pasa a lo largo de todo el camino, y luego el que se precipita haciendo la cascada, este es el Silent. Vamos a verla. Si salimos dos, vamos a verla. Vamos a verla. No, vamos a verla. No, no. No, no. ¡Vamos! ¡Ay, que la tenemos! ¡Uh! Espectacular Y lo que más me gusta de todo esto es que no hay ni un solo alba. Bueno, es mentira. Hay gente y acaban de pasar dos chicas. Pero comparando con lo que hay aquí los fines de semana o en la temporada alta, eso es nada. Porque aquí no se puede ni pasar. Aunque vosotros mismos podéis escoger la época del año cuando visitar este sitio. Ya hemos llegado la cascada. Y bueno, aquí está. Un poco más hacia arriba hay un mirador. Ahora subiremos allí para observar la cascada desde allí. Pero mirad. ¡Qué vistas! ¡Qué vistas tengo yo! Y vosotros también. ¡Gracias! Bueno, fin del trayecto. Nos acercamos al mirador donde se puede observar la cascada. Y aquí es donde me comería un bocata. Pero así de grande. Pero no va a caer. Bueno, vamos a despedirnos de la cascada. Y volvemos al pueblo a buscar este tan delicioso bocata. Y a ver si consigo hablar con alguien. Bueno, ya nos vemos en el pueblo. ¡Hasta pronto! Bueno, amigos, ya es todo por hoy. Pues espero que hayáis disfrutado del vídeo. Pues me gustaría que suscribierais al canal. Y con esto, este canal seguiría más adelante con vuestra ayuda. Pues intentad salir a disfrutar de la naturaleza. salir lo más posible para poder disfrutar de nuestro entorno. Y claro, hay tantas cosas en el mundo que no las acabamos. Pero hay que intentar de ver lo más posible de lo que hay en nuestro alrededor. Pues nada, me despido de vosotros. Y hasta pronto. ¡Hasta luego!